Este jueves se celebra el Día Internacional del Libro en la Plaza Bolívar de Caracas. Se realiza un homenaje al escritor Eduardo Galeano. Leina Sanguino con los detalles. Leina, cuéntanos, buenas tardes. Sí, tal y como lo señala, pues acá se está celebrando el Día Mundial del Libro. Esto pues a propósito, también se está realizando un merecido homenaje a Eduardo Galeano. Por supuesto, recordando su historia, recordando su letra a través de la lectura. Una lectura que está a espacios abiertos acá en la Plaza Bolívar de Caracas. Pero vamos inmediato a escuchar las palabras y por supuesto los detalles de esta actividad. De manos del Ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Para que nos comentes pues un poco el sentir de esta actividad. Pues observamos que es una actividad, cielo abierto, espontánea, donde está el pueblo venezolano presente. Sí, yo voy a comenzar por invitar al pueblo venezolano a que se venga para acá, para la Plaza Bolívar. Nosotros estamos, como ya tú lo adelantabas, hoy se está celebrando el Día Internacional del Libro. A propósito de esa circunstancia, nosotros estamos rindiendo el homenaje a Eduardo Galeano, que sabemos nos dejó hace exactamente 10 días. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de integrar la comitiva venezolana que estaba y su presencia en Montevideo. Bueno, expresándole nuestra solidaridad y nuestro respeto no solamente a la familia del gran Eduardo Galeano, sino también a su gobierno y fundamentalmente, por supuesto, al pueblo de Uruguay. A Eduardo Galeano le gustaba decir que él era patriota de varias patrias. Nosotros fuimos allá como patriotas de la patria grande que es nuestra América, bueno, para transmitirle nuestra solidaridad, para rendirle homenaje, que es lo que estamos haciendo hoy también. Ministro, ¿ese homenaje va de la mano con la entrega de ejemplares, de libros? Sí, bueno, mira, esto es un homenaje que además estamos rindiéndole no solamente aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, sino que estamos en todos los estados del país. Estamos efectivamente entregando este libro a las personas que están... Esto es una edición muy modesta que hizo, que organizó el Ministerio de Cultura, Eduardo Galeano Ventana. Esto es una selección de varios textos, de varios, varios de los libros de Eduardo Galeano. Como te decía, es una actividad que estamos desarrollando a escala nacional. Estamos aquí en la Plaza Bolívar, pero también estamos en la Limonera, también estamos en Ciudad Caribe y, bueno, en otros lugares, ¿no? Vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, de manera que aquí nos han acompañado varios de nuestros principales intelectuales, escritores, que estuvo Iraida Vargas, estuvo Mario Zanoja, hace poquito habló Luz Brito García, que era muy, muy amigo del maestro Galeano. No nos acompañó a Uruguay porque estaba, bueno, viajando, estaba en otro país. Estuvo, ¿qué más? Estuvo Roberto Hernández Montoya, Roberto Manaverde. De manera que no solamente tiene oportunidad quien así lo desee de venir y leer algún texto de Eduardo Galeano en esta lectura colectiva, sino también, bueno, escuchar y compartir con la gente que viene a lo mismo, ¿no? También, bueno, como política de Estado, el gobierno nacional se ha abocado durante, por supuesto, la revolución bolivariana a la, precisamente, al llamado a la lectura, a la liberación, a través de los textos. ¿Tiene algún balance hasta el momento hoy, pues, a propósito de celebrarse el Día Mundial del Libro? Sí, bueno, mira, lo comentaba un poco cuando me tocó intervenir. Nosotros no solamente hemos hecho un esfuerzo por poner a disposición la mayor cantidad posible de bienes culturales, en este caso los libros, sino también multiplicar estos espacios donde esos bienes culturales luego nosotros podamos compartirlos, ¿no? Bueno, se trata también de tener la posibilidad de ejercer nuestro derecho a leer. Hablábamos allí durante nuestra intervención del acto de la lectura como un acto de soberanía, un acto de, es decir, como la posibilidad de ejercer nuestro derecho a interpretar nosotros mismos las historias que nos cuentan los libros, ¿no? Entonces, yo creo que, desde ese punto de vista, cada una de estas actividades de lectura colectiva son no solamente gratificantes, sino que tienen una eficacia política, me atrevería a decir yo, bastante grande, en la medida en que construye comunidad, construye y contribuye a fortalecer la idea de pueblos que están en revolución. Y autores como Eduardo Galeano, mira, son un aporte inestimable para el fortalecimiento y la identidad norteamericana. Muchísimas gracias. Bien, ustedes han escuchado las palabras del Ministro de Cultura, Reynaldo Iturriza, por supuesto, en esta actividad que se lleva a cabo en la Plaza Bolívar de Caracas, una actividad cielo abierto que, por supuesto, cuenta también con la lectura y, por supuesto, la liberación del conocimiento. Bien lo ha comentado, son la entrega de más de 20.000 ejemplares a nivel nacional, textos de Eduardo Galeano, y que también, pues, va acompañado de estas actividades. Hasta bien entrada la tarde, ha comentado el Ministro para la Cultura. Es la información hasta el momento, devuelvo el contacto al estudio. Adelante. Bien, agradecemos el reporte de nuestra compañera Leina Sanguino desde la Plaza Bolívar de Caracas.